Calma, calma, respira, calma, respira, habla menos, o sea, habla menos, tranqui, deja que los demás hagan lo suyo, deja que los demás hagan el boche, no chico. Mami, yo puse esos ángeles a mí, dale, y a los otros también, parece mentira, yo no sé si será mucha locura o sean ideas mías, pero siempre que se los pido, incluso con culota oro también cuando confiábamos, con Julián. Mami, les dije vayan, vayan, y a los rebeldes, les dije vayan y hagan travesuras, y a los rebeldes, vayan y hagan travesuras. Eso a mí me funciona mucho, yo pongo a mis ángeles, andan así, ángeles rebeldes, ayúdenme, ángeles conmigo, batalla, funciona mucho, yo creo mucho en los ángeles. En mi sangre y los arcángeles, cuando yo pongo, cuando los arcángeles están conmigo, pero los ángeles, además tengo unos rebeldes que son, fieles. Pero hay que, empieces a sentir la energía, fluye. Gracias por decírmelo, pero dímelo siempre cuando lo veas. Pero es que yo pensé que de alguna manera estabas consciente de eso. No, pero yo estoy consciente de lo que me estaba pasando y cuando me pongo serio y todo, yo no sé. Pero estaba tratando de lidiar con eso, ¿no entiendes? Que no se me note, soltar, ponerle manos de Dios, estoy nominada. Ah, ya sé que fue lo que me puso así, la cara, la cara de felicidad, cuando dijeron que se ha acabado en dos. La cara de felicidad, mi hijo. Pero mira, no es de mí que está teniendo un plan, porque además el público nomina a dos, y la casa solo va a nominar uno. Pero hay que tener que hacer, estamos Julián y yo en la placa, y ella va a poner la cara de felicidad. Ojalá sean dos, pero ojalá sean dos, si nomina a dos, él va a nominar dos, que ojalá que sean dos, ¡pam! Y te digo una cosa, Julián tiene, es que Julián Oma tiene la jugada. Si yo tuviera esta jugada, es que Dios sabe cómo hacer eso, yo tengo esta jugada y yo pongo dos afuera. O sea, obvio no será. Lo que pasa es que yo no jugué desde sacar. O sea, mis nominaron no fue desde sacar, pero mi jugada sacó al principal. O sea, mis nominaron, tienes que conectar con la mano. Y la aprovecho. Pero Oma es fiel a él, tiene su criterio. Exactamente. Y eso es bueno, porque él se va a dejar llevar por lo que su corazón le diga. Y su corazón le va a decir. Si no me va a hablar, ¿no? Sí, 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 yo me hablaré. Si te llevo a dormir al cuarto. Ay, ojalá me lleve a dormir, como no le decís. Mira, Oma, me hace favor, lo ha dicho, Oma, yo todavía extraño mi habitación, yo todavía no le he dejado ya, entonces me quedaron unas pantaletas. Y si no hace, no, si no hace. ¿Me imaginas que mueren? Si me metió mano allá adentro. Sí, porque él quiere llevar a Alfredo y pues desde antes dijo que sea el ganancio, por eso. ¿Te perdiste algo de la Casa de los Famosos Colombia? Ponte al día de una con la app de VIX. Encontrarás todas las galas anteriores, repeticiones de la previa y el app de show. No te pierdas nada. La Casa de los Famosos Colombia. Descarga la app de VIX ya. Ya. Ya.